Con mucho entusiasmo, quiero felicitar al equipo actual de trabajo y a todos aquellos quienes a través de 29 años han colaborado en el proyecto de Centro de Didáctica y Comunicación Educativa, hoy TV Nicolaita. Enhorabuena por estos casi tres décadas de trabajo decidido y constante que recoge, captura y comunica el día a día universitario, resguardando aquellos momentos que se quedarán en la historia reciente del nicolaicismo. Para la posteridad, su amigo Miguel Ángel Villa, Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Muchas felicidades.